Aquí voy a comenzar una ruta hacia una de las zonas naturales y salvajes mejores conservadas de la comunidad autónoma de Murcia. Mi primera vez, la última comunidad autónoma de España que me quedaba por visitar. Una de las grandes olvidadas y desconocidas, no sólo a nivel internacional, sino también nacional e injustamente también infravalorada. Esta comunidad tiene mucho que ofrecer. Voy a hacer un gran recorrido por alguna de sus excelentes zonas naturales, visitar algún pueblo, quizás algún sitio histórico, por qué no bajar hasta la costa. Y por supuesto, cuando me dé hambre, degustar de su excelente gastronomía, que también la tiene. Ahí vamos. El inicio de la ruta que voy a hacer empieza en el Camping La Puerta, en el municipio de Morataya, al noroeste de la comunidad autónoma de Murcia. Murcia Interior es un camping muy grande, tiene muchísima capacidad, cuenta con todos los servicios. Vean la zona, está rodeado completamente de naturaleza, muchos árboles, mucha sombra e incluso ahí arriba se pueden ver también cabañitas de madera para poder alojarse. A sólo pocos metros de iniciar la ruta saliendo del camping, se van a encontrar con esta excelente zona de baño. Está espectacular. Una zona ideal para un primer baño. La poza es bastante grande, allá hay otra poza más, el agua se ve bastante limpia, está todo bien cuidado, hay bancos, hay cubos para la basura. Pero yo voy a seguir bordeando el río, el río al árabe y adentrándome en zona más salvaje. Son dos pozas escalonadas, esta chica y esta mucho más grande. Y allá sigue el cauce del río y hay una especie de playita también donde poder tirarse con la toalla a tomar el sol y descansar. Hay mucha sombra, acá hay otra mesa con banquitos, sólo hace falta aquí una buena parrilla para hacer un asado. Y el río aquí corriendo a la izquierda. Acá hay otra zona de picnic muy buena y acá hay unas escaleras que bajan al río. Vean qué bueno. Y allá más adelante se forma un rápido, nosotros iremos cruzando el río en varias ocasiones. Y acá abajo de este puente cae el agua en forma de cascada. Y ahí adelante se forma una piscina también espectacular para bañarse. Vean qué entorno chicos. El camino está bastante tupido de vegetación, pero las pozas se van sucediendo a todo lo largo del río. Recuerden, traer zapatillas para mojarse. ¡Qué bueno que viniste, Gasti! A la comunidad autónoma de Murcia. Empezó fuerte el recorrido. Buenas zonas de baño. Caminito exigente. Y aquí es cuando me empiezo a adentrar en el barranco. Vean las paredes. Tienen una gran altura. Acá toca mojarse un poquito, pero el agua está excelente. No está fría para nada. Y una temperatura muy, pero muy buena. He elegido un momento ideal para venir, porque hace una semana ha llovido intensamente por toda la península. Entonces los ríos, las pozas y las cascadas están bien cargadas de agua. Sí, el terreno es en algunos tramos un poco escarpado, pero nada difícil. Solamente tomar un poco de precaución. Ven que esto sube y baja por todos lados, entre grandes rocas. A veces es un poco confusa la ruta, pero yo estoy siguiendo un track de Wikiloc. Acá hay otra posa divina. ¡Guau! Pero voy a seguir más adelante. No quiero perder mucho tiempo. La ruta es larga. Otra posita donde bañarse y estar completamente solo. ¡Uh! Hay muchas, 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 muchas pozas. Hay rutas que suelen ser bastante monótonas. Rectas, planas, pero esta es totalmente lo contrario. Acá escucho caer una cascada con bastante fuerza. Vamos a echarle un vistazo sin caerme. Hay una cuevita. ¡Ah, esta está muy buena! Esta está genial, chicos. ¡Guau! No sé qué tan profunda sea para poder tirarse de acá. ¡Está bárbara! ¿En qué lugarcito? ¿Qué rinconcito aquí? En el barranco. Día soleado, caluroso, perfecto. También tienen que saber que Murcia es la zona de Europa que mayor cantidad de horas de sol recibe al año. Así que los murcianos presumen de su excelente clima con más de 300 días de sol al año. Eso es envidiable. Y el interior de Murcia tiene zonas de naturaleza como estas, privilegiadas, donde uno puede bañarse en sus pozas cascadas y escapar de las playas abarrotadas. Aunque también la costa murciana tiene playas y calas vírgenes de arena dorada y agua cristalina. Recién voy ahí, en el punto azul. ¡Miren todo lo que me queda! Ya estoy llegando, me queda poco. Voy a tener compañía porque he visto unas chicas que van aquí delante mío. La verdad que me encantan estos lugares de naturaleza y tranquilidad. Pero también a veces me gusta lo opuesto. Me gusta ver gente, me gusta ver actividad. Bueno, ya me han visto también en ciudades grandes como Ciudad de México, La Paz o Buenos Aires. Me gusta ir alternando. Naturaleza, tranquilidad y un poco el ajetreo de la ciudad. Porque en las ciudades donde hay gente, en los lugares donde hay gente, te encuentras con mucha gente, diferentes perfiles. Y eso también me encanta. Ya he llegado, chicos. Bueno, evidentemente no estoy solo. Pero el lugar está increíble. ¡Al fin he llegado! Me ha costado, ¿eh? Y eso que vengo siguiendo un track, ¿eh? Imagínate si no, ¿eh? Es que por momentos me perdí. ¡Guau, qué lugarcito! ¡Qué bien! Buenas. ¿Qué tal? Es que el lugar este, ¿eh? No, es que tal que no hace. ¿Son murcianos ustedes? No, estudiamos en Murcia. Ah, estudian en Murcia. Ok. Y ha caído de la posa. También increíble. Ah, tiene cervecita aquí. ¡Qué grande! Vamos a probar el agua de los baños de Somogil. Paraíso murciano. ¿Cómo está el agua, calentita? Está buena. Está buena. Vamos a darle. Oh, está excelente el agua. ¿Ustedes son murcianas? ¡Guau! ¿Murcianas ustedes? Sí. Madre mía, no hay nada. Dios, pero fuera que está la loria, ¿eh? Está helado. ¡Oh! Está buena, está buena. Está helada, ¿eh? La reacción esa de noche está muy buena, ¿eh? 20 grados, más o menos. Sí. Entonces, ustedes vienen seguidos acá, ¿no? O sea, de Murcia. A ver, desde Cartagena. Ah, son de Cartagena. Sí. Ok. Un poco más. ¿Por qué Murcia está tan infravalorada con todos estos lugares que tiene? Bueno, con este lugar que tiene, es increíble. Sí, es verdad. Porque no nos promocionamos bien. Nos promocionamos bien. Claro. Es increíble esto acá, ¿eh? ¿Qué plato tengo que probar aquí en Murcia? Plato así de gastronomía. Plato de gastronomía. Que no me puedo perder. Carmen. ¿Qué? Carmen, ¿qué comida tiene que probar de aquí de Murcia? Yo que sé, a ver, típicos son las marineras, la paella. La ensalada de verano. La ensalada de verano, el mojete murciano. El mojete. El mojete murciano. Es con tomate, cebolla, pezuna. Y una playa así increíble que pueda visitar. Cal Blanque. ¿Cal Blanque? Sí. Es la zona. Pero está masificada o no? No. A ver, Cal Blanque es grande. Pero está un poco acceso controlado. Hay veces que tienes que ir en autobús, no puedes entrar en verano. En verano tienes que ir en autobús porque... Esa me la recomiendan en Cal Blanque. Sí. ¿Está en Cartagena o en Lorca? Eso está por Cabo de Palo, cerca. Cerca de la manga. Ah, ok. La manga, la manga, ok. Perfecto. Pero claro, está protegido. O sea, ahora en verano es solo con autobús. Ah, solo con autobús. Solo te lleva el autobús para adentro. Es dentro de las montañas. ¿En coche no puedo entrar? Ahora no. ¿Y una que pueda entrar con un coche que esté buena? Entre semana ahora creo que sí. Sí, hasta julio. Bueno, hasta julio. Los fines de semana no. Entre semana sí. Ir a Cal Blanque entonces. Recomendación de murcianas, de pura cepa. Debería, debería ir a Cal. Esa es nuestra zona. Impresionante. Esta compuerta es para regular el caudal del agua. No, 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 no. Una barbaridad. Las pozas, el agua, todo. ¡Waah! ¡Qué coño! Esta también es una locura. ¡Waah! 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 Divino, divino Divino este lugar, divino, impresionante Y creo que si sigo río arriba Encuentro otras pozas Una que se llama la poza de las tortugas Pero tengo que caminar bastante más Voy a ver Si sigo Oh si Continúo camino A ver como salgo aquí Esto ha sido una ruta perfecta Lo he tenido todo Oh que lindo, a ver rapaces Muy bien Me han encantado las pozas de Somogil Objetivo cumplido Si hubiera seguido río arriba Me marca el track que hay otra cascada Pero a muchos kilómetros Tendría que caminar demasiado Y perdería mucho tiempo Y se me iría a la luz del día Así que Quiero aprovechar para visitar otra zona Hay dos variantes O pueden volver Otra vez por donde vine yo Por la margen del río O si no seguir Esta ruta que va paralela Al río Que es lo que voy a hacer Para si Llego más rápido Genial Un rinconcito especial Aquí de Murcia Ya estoy nuevamente en el camping Por la carretera he tardado nada 30 minutos La verdad que me hubiera quedado Toda la tarde ahí El lugar estaba divino Pero vamos a visitar otra zona También de baño espectacular Que hay aquí en Murcia No muy lejos De acá Ahí está mi cochecito Esperándome Lo más grande Que también ha visitado Bueno, dentro de la península Todas las Comunidades autónomas de España Que grande Tiene más kilómetros Que un taxi ya Voy camino a una de las pozas Más grandes Que se pueden encontrar En la región Es un pequeño oasis Junto a la Sierra del Ricote Está localizado A unos 10 kilómetros Del municipio de Mula Y a 40 kilómetros De la capital Esta es la poza Que estaba buscando Una enorme poza El acueducto Que pasa por ahí Corremos las aguas De Fuente Caputa Un lugar que también Está bastante apartado Es una zona preciosa también Con muchísima sombra Un paisaje idílico Si se habla de lugares desconocidos En Murcia Y de turismo rural Fuente Caputa Es un claro ejemplo Este espacio Se encuentra próximo Al pueblo de Mula En el curso De la Rambla de Perea Un paraje Con pozas ideales Para darse un baño Estas fuentes Llevan agua todo el año Gracias a los manantiales Que se filtran en la roca Fuente Caputa Está rodeado Por grandes extensiones De pinares Y paredes verticales De piedra caliza Que crean Un espacio extraordinario Ahí hay diferentes niveles Donde se puede saltar Lo más alto Es de aquella roca Unos 20 metros Me dijeron Aquellos chicos Que seguramente Van a saltar Un buen salto Para Alfonwatt Saludos amigo Lo primero que hay que mirar Es si no hay llaves Y nada En los bolsillos Fundamental La temperatura La temperatura del agua Está buena No está fría No es agua De río Congelada Lindo Lindo lugar Me gusta La verdad que si Es un oasis Esto Ahí vamos A ver Está buena ¿Qué más se puede pedir? No está cristalina Como la otra Acá sí No se ve nada En el fondo Con cascadita De ahí sí Me van a saltar Pero De allá arriba No Me ha encantado El hostal Donde me voy a hospedar Hoy de noche Tiene una muy buena calidad Parece que todo Estuviera nuevo La habitación Es súper amplia Tiene una cama Muy grande No está mal la vista Vistas a los cultivos Con un balconcito Acá hay un pequeño sofá Este detalle Me ha gustado mucho También Una cafetera Para hacer Dos tipos de café Con un vasito Y la botellita de agua Acá tiene un placar Muy amplio Para guardar el equipaje Y el baño También es Amplio Grande Y muy cómodo Tiene secador Para las chicas Acá hay más detalles Tiene cepillitos Con pasta de dientes Y acá Será una espuma A afeitar Con una Gillette Tiene varias toallas Y muy bien No todos los hostales Ponen todos Estos detalles Estas cositas Así que Me ha encantado Este hostal A propósito Se llama Malena Y cuando Vi el nombre Dije Malena Porque en la jerga Uruguaya Malena Es malo Está Malena Pero No tiene absolutamente Nada de Malena Está genial El hostal Malena Murcia Bien Un 10 Voy a ir al pueblo cercano Que es un pueblo muy lindo De aquí Que es Morataya Y voy a buscar ahí Algo para Para cenar Y degustar un poco La gastronomía De aquí De Murcia A ver que podemos encontrar Ahí vamos A propósito He pagado 35 euros La noche Es bastante económico Para los precios Que rondan Hoy en día Por ahí Es un pueblo Por lo que se ve Que cuenta con todos Los servicios Tampoco es muy grande A ciencia cierta No sé Cuántos Habitantes tendrá Estuve hablando Con una vecina Y le pregunté Cuántos habitantes Tiene Morataya Me dijo que tiene 7000 habitantes Dije Guau Bueno 7000 habitantes Es mucho Para un pueblo Pero me dice Si, si Es mucho Pero el pueblo Está muerto Está todo Está todo cerrado Le pregunto Por un lugar Para comer Me dice No vas a encontrar Mucho Solamente en la calle Una calle Donde estaciona el coche Una calle principal Allá abajo del pueblo Porque los bares Abren por el mediodía Y por la noche No abre ninguno Y si No se ve nadie Por la calle Algunos pibes Aquí jugando La pelota Por lo menos Cuando me dijo 7000 personas Me animé por dentro Dije Bueno Bien Vamos arriba Voy a ver ambiente En el pueblo Pero no Poco ambiente Volantrina Si Una gran cantidad Volando Hay algunas partes Que está Bastante dejado Una casa Que tiene muchas plantas Esta es la parte Que más me ha gustado De todo Morataya Esta iglesia acá Con la fuente Esta terraza enorme Y el mirador A todo el pueblo Ahora que lo veo bien Desde acá arriba Y me pongo a pensar Me hace acordar Mucho a Matera En Italia Uno de los pueblos Más antiguos del mundo Así con todas las casas Ruinosas Así con este Color Tiene muchísimo aire Acá hay otro Restaurante grande Pipiolo Cerrado también En esta calle De arriba No encontré nada La única salvación Me dijo Una chica Es la calle de abajo Pero Está bastante mortadela Aquí la cosa No he tenido suerte En Morataya He venido aquí Al pueblo cercano Que es Caravaca de la Cruz Acá hay un barca Acá sí Voy a poder comer algo Cerveza de Murcia Estrella de Levante Murcia Más grande Producto de aquí Siempre Y esta señora Me va a hacer Una tostada marinera Que es muy típico También de acá de Murcia Le pones ensaladilla ¿No? A esa rosquilla Ok Y después ¿Es una anchoa O una sardina? Anchoa Anchoa Salud Está muy bien Venga Eso también es muy típico de aquí ¿Qué es? Oreja 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 frita Oreja frita Hay gente que le echa limón Otra gente que no Eso ya al gusto Vamos a poner limón Me gusta poner limón a todo también Este es marisco rebozado La oreja tiene un poquito más de grasa Pero muy sabrosa Parece bastante al torre Es odio Un nuevo día En la comunidad autónoma de Murcia Hoy me ha tocado Uno de los 65 días restantes del año Muy nublado y con lluvias Cerca del alojamiento Donde me quedé Vi un pueblo Que se ve muy bien Tremendo Pueblo rural también De los muchos que hay acá Se llama Sejín Así que Como está el tiempo así Un poco jodido Voy a aprovechar para echarle un vistazo Caminar un poco por el casco urbano Tomar un café Y esperar a ver si el tiempo se acomoda Al final del día Para ir a visitar otra zona de baño Espectacular que hay aquí En la comunidad Ahí vamos Voy a tomar un café tranqui Voy a comer un bocadillo de almuerzo Jamón y queso Voy a liar un poco el diario El marca Y después sigo camino Muchas gracias Ganó Carlitos Alcaraz Murciano Número uno del mundo Sejín es mucho Se ve mucho más grande Que Morataya Bueno Tiene el doble de población Unos 14.000 habitantes Y el centro histórico Es mucho más grande también Voy a subir aquí al mirador Para ver todo el pueblo Esta zona es igual que Morataya Acá con la iglesia Un jardín enorme aquí Y todos los balcones Hay buena vista desde acá arriba Se ve toda la ciudad El casco antiguo La parte nueva Toda esta es la parte nueva del pueblo Del otro lado está el casco histórico Para seguir callejeando un poco más Vamos a aprovechar que el tiempo está así No hace calor No está soleado No pega el sol fuerte Y de este lado todo el casco histórico Bien Es lindo Hablando con un vecino Me comentó Que toda esta parte que está aquí Era un barrio antiguo Con sus casas Sus calles estrechas Y que lo tiraron abajo Para construir este jardín botánico Con estos caminos pintados de verde Un poco vanguardista A mi gusto Para un pueblo tan tradicional Me parece que Rompe Totalmente la estética No sé Si a los vecinos Esto les gusta Estos son los soportales Y acá hay una vista También muy buena Del pueblo Es muy lindo el pueblo Ahí figuran ese mural enorme Como la primera maravilla rural de España Sejín Y esto ¿Cuántos años puede tener Estas antigüedades? Estas antigüedades ¿Cuántos años puede? Yo que sé Esos billetes eran de la república ¿De la república? ¿Se puede mirar? ¿Se puede mirar? Hombre Se puede mirar Y no tocar No, no, no No lo voy a tocar ¿Billetes de la república? Esos son de la república El banco de España Pues yo que sé Cinco pesetas O yo no sé qué Increíble todo lo que tiene La lechera De cuando iban Los pastores Por las calles Repartiendo leche La gente salía Con sus lecheras Tiene una cantidad De cosas Herramientas Hay llaves Herramientas Llaveros De todo De lo que sea Este es su pequeño tesoro Entonces ahora Pues la verdad Es que Él Yo renegaba con el muchacho Que va a llenar Todas las paredes Y él no me hacía caso Todo lo que veía Que miran Las roseras De hacer las migas Los platos esos De barro Que eran Para cocinar Por ahí Tendría alguna olla De barro Los lebrillos Esos Antiguos También Pues todos Los morteros Todo lo que pillaban Un ajedrez Tiene acá también Esto Súper curioso Y un cuadro Muy lindo El pueblo Y este cuadro Este cuadro Está En la casa De mi suegra Yo no sé Desde que Desde que Y ahí tiene Un mini cuartito Ahí Ahí también tiene Una cantidad de cosas Sí Guau Esto parece un museo Usted Pues Él le decía El museo Mira Hasta las llaves De la luz Que había en antiguas En las cabeceras De la cama Llaves Antiguas Medidas De esas Del medio Celemí Para cerner La harina Guau Conserve esto Esto En los años En muchos años Esto va a ser Un tesoro Esto Mientras que yo viva Estará Conservado Mientras que yo viva De aquí Nadie tocará nada Muchas gracias Por enseñármelo Ha sido Ha sido muy especial Que me hayas enseñado esto Pues aquí estamos Mire Ha venido a ordenar un poquito A ordenar y eso Esto es lo que hacía Esto era para medir Las cosas del trigo Y todas esas cosas Aquí En los lavabos antiguos Que habían antes Este lavabo antiguo Hay artilugios Que yo no sé Ni para qué sirven Por ejemplo Eso que está ahí Para lavarse las manos ¿Usted sabe para qué servía esto? ¿El qué? ¿Ese artilugio que está ahí? ¿Ese? Yo no lo sé Porque hay cosas acá Que son muy curiosas Eso era una máquina De pintal o algo de eso Una de las sierras Estas antiguas De madera Una sierra antigua Por ahí tiene otra Esto era lo de los aparcateros Esto sí que es típico De aquí De Cejín Ah, para ser las aparcatas Aquí hacían las suelas Que la iban a tirar Y enseguida Él La colocó ahí Hasta con la sillica Mira la sillica Que tenían para sentarse Y hacer las suelas Un mini museo tiene usted Bueno, muy lindo Muchas gracias por enseñármelo Venga, pues nada Que tenga buen día Adiós Adiós Vaya sorpresa Al principio pensé Que era una casa De antigüedades Pero no era una habitación Donde su marido Fue coleccionando Todas esas cosas Durante años Esa señora Ni sabe las relicas Que tiene ahí Y ese hombre Tenía una pasión Por guardar cosas Y coleccionarlas Increíble Estaba todo muy bien Arreglado Bien cuidado Bien conservado Impresionante Un día de lluvia Caminando por un casco Histórico En solitario No ha sido mal plan Y mucho menos Después de haber visitado Esa habitación De esa señora Es sido un privilegiado Esto también es parte Del encanto Del pueblo Las fachadas Ruinosas Con los ladrillos A la vista Sin revocar Encontré el callejón Más estrecho De ese gin Mi plan para zonas De baño Hoy Lo he tenido Que cancelar Ha estado Literalmente Lloviendo Todo el día No me ha dado Una sola tregua En fin Me he enterado Que hay un santuario Excavado en la roca En el municipio De Calasparra Así que Me he acercado hasta aquí Para echarle un vistazo Estoy un poco de suerte Porque estos lugares Por lo general Suelen ser Bastante concurridos Este es El estacionamiento Y está Mi coche Y dos más Así que Perfecto Es mi oportunidad De visitarlo Con tranquilidad Tiene una entrada Magistral Por este costado Todo con una pared De rocas Y este lado Todo arbolado Y con palmeras Y plantas Muy bien cuidado Un super plan Caminar bajo la lluvia Camino a un santuario Tiene una muy buena entrada Santuario virgen De la esperanza Se ha puesto A llover un poco Intensamente Tengo un paraguas En el auto Pero Nah Ya está Y así Lloviendo Con poca gente Resulta Mucho más confortante Visitarlo El techo Es toda la roca natural Uniforme Y ahí emana Un nacimiento de agua Hoy es un nuevo día El tiempo sigue nublado Pero Hoy está mejor Se va a ir acomodando Y seguramente Más tarde Salga el sol La temperatura Es agradable He dejado Mi coche aquí En este estacionamiento Que es gratuito Acá hay una caseta Que seguro Sea Para regular El aforo En verano No sé si en verano Los meses de julio y agosto Hay que pagar Para ingresar a este lugar Toda esta carretera Que continúa acá Está prohibido El estacionamiento Y es una de las zonas Protegidas De las que presume La comunidad autónoma De Murcia Un espacio natural Protegido Una zona de baño Muy buena Que se llama El salto de usero Es un paseo Bastante agradable Desde la caseta Hasta la cascada Entre campos Y cultivos Este lugar está En el municipio De Ullas Tanto este municipio Como Caravaca de la Cruz Moratalla Sejín Son todos pueblos Que están Muy cerca Uno de otros Acá hay gente Paseando con el perro Gente corriendo Caminando Se ha vuelto a esconder el sol Pero eso no me va a impedir Bañarme Porque la temperatura Está Está muy bien Vean la gente Recogiendo la fruta Buen día ¿Qué tal? Buen día ¿Qué son? ¿Melocotones? No Albaricoque Ah, albaricoque Ok, ok ¿Ya están buenos? Sí, buenos ¿Me das uno para probar? Uno ¿Puedo probar uno? Me gusta Uno bueno Madurito Uno, uno solo Uno solo No hace falta mucho Solo para probar Muchas gracias 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 chicos Buen día Hasta luego Hasta luego Hay muchos cultivos Buena fruta Por eso a Murcia Le dicen La huerta de Europa Por la excelente variedad De frutas Y verduras Y buena calidad Mmm 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 Todavía no están Del todo maduros Pero Están bien Esta zona Se conoce Como el paraje Del Molinar Por ahí abajo Está la cascada De Úcero Estas son las aguas Del río Mula Y otras Otras pozas También Vamos a echar un vistazo A la cascada Desde arriba No es una cascada Muy grande Tendrá unos 10 metros Pero es el lugar Donde está ubicada Encajonada aquí Entre esta cavidad rocosa Como si fuera Un mini cenote Allá está la entrada Para poder entrar A bañarme Este cartel está bueno Porque te enseña Cómo se formó La cascada Cómo se formó El salto Del usero Roca de travertino Que es esta Oscura Fue erosionando El agua Esa roca Ahí más Y aquí Hasta que Profundizó Y se forma La cavidad Con la cascada Y la posa Para bajar Está bien acondicionado Con estas escaleras Mucha vegetación El lugar se ve Muy bien Es precioso Falta sol Para que le dé Un tono más lindo Al agua Por supuesto Que con sol Sería mejor Pero no voy a esperar Todo el día Que salga el sol Acá ya hay una chica Que se está bañando No se lo pensó mucho No ha sido como yo Vamos a ver I take my time Always Qué lindo lugar Sí Esto se asemeja Bastante A un Cenote mexicano Esta vez No voy a exagerar Las rocas También tienen Mucha vegetación Eso también Lo hace más lindo El lugar Muy bien Una cascada más Gasti En Murcia Posiblemente La mejor O la más conocida Quizás Vean como filtra el agua Con la roca Qué bonito Lo de siempre Mejor venir en baja temporada Es un lugar bastante Reducido esta zona Así que esto en verano Si hay límite de aforo Tiene que estar a reventar No recomendaría venir En esa época Muy bien Me ha gustado Me ha gustado Ahora sale el sol un poquito Un poco Es lindo Es lindo el lugar Es muy lindo Está muy bien Me he pasado a la costa Chicos Estoy en el municipio De San Pedro Del Pinatar Estas son Las playas Del Mar Menor Aguas muy tranquilas Cero Oleaje Tengo hambre Y aquí hay un lugar Que me recomendó Un seguidor Quiero probar algo Característico Aquí Es el arroz En caldero Me comentó Que está muy bueno Y que este lugar Se come Muy bien Y después Obviamente Tengo pensado Visitar Otros sitios Cercanos Aquí al municipio Alguna playa Posiblemente En la ciudad De Cartagena Pero primero Quiero comer Tengo hambre El baño Me ha dado hambre Vamos a ver Que tal El arroz En caldero Aquí se va Es un pueblo de pescadores Marisco fresco Bueno Son muy pocos los lugares En donde te hacen Una paella O en este caso Un caldero Para una persona Casi siempre es Para dos Mínimo dos personas Pero han hecho Una excepción Y me van a traer Una ración En un plato Y me he pedido Un primero Que es Camarón frito Muchas gracias Y un poco De alioli Y pan Nunca puede faltar Mini camarón frito Son sabrosos Se comen como pipas Es una expresión De acá Aunque a mí Las pipas No me gustan Mi platazo De arroz En caldero Y el pescado Viene aparte Que me dijo La chica Que es Mujol Y dorada Es una buena Una buena ración Vamos a probar Es un arroz De pescado Y la diferencia De la paella Es el estilo Como se hace Como se cocina Esto se hace En un caldero En una olla alta De ahí viene el nombre Está muy bueno Muy bueno El arroz El arroz En el punto Que me gusta A mí Ni muy duro Ni muy blando Obviamente El arroz Un poco De ahí viene el Un poquito Al pescado Estoy muy lleno ya El plato es muy grande casi tan lleno como cuando me comí en cachopo aparte de que el arroz también llena mucho para el postre me lo voy a pensar muy bueno el arroz en caldero la verdad que excelente y si, voy a tomar un postre no voy a perdonar ya que estamos en el baile torta de milhojas con chocolate y crema una bomba una buena capa de chocolate y otra buena capa de crema abajo 30 euros me ha salido todo un precio normal ni barato ni excesivamente caro y la calidad muy buena me he quedado muy a gusto el restaurante se llama Venezuela frente al puerto de San Pedro wow vean la ruta y el paisaje chicos transitando por Cabo Tiñoso voy hacia arriba a un lugar histórico donde hay unas vistas increíbles es una ruta llena de curvas pero con unas vistas únicas una buena trepada conduciendo esta es la cresta de Cabo Tiñoso esta es la cresta de Cabo Tiñoso acá hay una batería militar que está abandonada se construyó para proteger la bahía de Cartagena y su base naval tuvo destacamento hasta el año 94 hasta que cerró y quedó completamente abandonada hay unas vistas muy buenas al estar en una situación estratégica muy buena vean que vistas la gente se acerca hasta aquí porque hay muy buenas vistas es curioso de ver porque la entrada es como si fuera un castillo un castillo medieval en tamaño mediano por eso lleva el nombre de batería de castillitos es un mini castillo muy lindo parece un castillito de cuentos en tamaño menor estas eran las almacenes se puede subir cámara puede ir arriba hay dos cañones muy grandes ahora los vamos a ver esto era bueno almacenes en depósito me imagino que de pólvora y otros elementos castillini aquí también chicos en Cabo Tiñoso wow jajaja se puede subir por una de sus torres y me imagino que esto saldrá al otro lado super vista allá están los dos cañones imponentes ahora vamos a verlo vean que dos pedazos de cañones tiene esto impresionante se pueden meter en los túneles también que llevan a los distintos destacamentos y salen también a la montaña acá está el otro cañón del mismo tamaño que el otro tremendo aquí están todavía vigilando el posible ataque invasor disparaban proyectiles de casi una tonelada de peso con un alcance de 35 kilómetros que las les exp Simone y se a très bien vamos a bajar un ratito a la playa chicos, no solo de los ríos vives gasti, bueno ya lo he dicho en más de una ocasión, no soy muy playero pero quería enseñar un poquito las increíbles playas que tiene Murcia, este es el parque natural de Cal Blanque kilómetros y kilómetros de playas y calas, vírgenes de arena dorada ahora si es un clima digno de esta comunidad, soleado cálido un poco de viento pero está perfecto las playas están bien acondicionadas, con estas pasarelas de madera para bajar hay muchos caminos para hacer rutas de senderismo que conectan con las otras playas y calas, se puede andar en bicicleta aunque en verano hay un aforo limitado para llegar con el coche con el auto hay un bus que te atrae hasta acá creo que se pagan tres euros y te deja ahí en los parkings y después ingresas a la playa un poquito de playa un poquito de aire de mar tampoco hace mal hace todo lo contrario hace muy bien rejuvenece esto wow todo virgen todo muy virgen muy natural bueno para aclarar mejor y que no haya confusiones Cal Blanc que está en la ciudad de Cartagena ok pertenece a la ciudad de Cartagena un parque impresionante ven que está lleno de senderos por todos lados anda gente caminando corriendo en bicicleta hoy estaba un poquito agitado el mar vean chicos esto los espera en la costa de Cartagena playas de arenas doradas solitarias solo para ustedes bueno es verdad que en verano hay un poco más de aforo con las montañas acantilados dunas vegetación fauna una maravilla y todos estos senderos bien marcados por la montaña que te comunican a las diferentes playas vamos a visitar una calita a ver que tal Calaparreño se llama vean la gente haciendo senderismo ven por toda la montaña hay muchos caminos buen día me sentía un poco en la obligación de si hacía un blog de la comunidad de Murcia mostrar un poquito las playas aquí de la costa de Cartagena aparte este parque tiene algunas de las mejores playas de toda España y hay gente que le encanta la playa y aparte esta mezcla de mar y montaña está muy bien después si ustedes investigan en la red verán que hay calas donde para llegar hay que caminar varios kilómetros horas pero yo hoy no estaba en plan de eso esta es una cala chiquita tendrá 50 metros Calaparreño me ha llevado unos 25 minutos más o menos llegar hasta acá y si continúan cada vez van a tener playas menos concurridas con menos gente vayas para ustedes solos qué les parece las playas de la costa de Cartagena vean que lindo al fondo está el puerto de Cartagena tenemos Regatini también qué grande voy camino a otra calita no es una playa urbana pero al estar cerca de la ciudad tiene mucho más aforo de gente se llama Calacortina creo que fue la segunda mejor playa de España en el año 2019-2020 algo así una de las playas más lindas aquí de Cartagena con todos los servicios espectacular esta es otra batería de defensa también muy grande qué buena vista acá qué buen camino este Calacortina está linda la playa evidentemente es completamente lo opuesto a las otras pero está bastante bien resguardada aquí entre las montañas y claro tiene mucha más gente querida muchachada este vlog ha llegado a su fin muchas gracias por haberme acompañado por la última comunidad de España y con la brisa del mar de Cartagena me despido un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima chao chau chau Gracias.